Bueno, el 15 de septiembre la Dirección Municipal de Salud Pública estará haciendo sus recorridos en los puestos ambulantes, en la tradicional romería y la Subdirección de Inspección Sanitaria estará realizando los muestreos aleatorios dependerá de la cantidad de puestos. El año anterior fueron 236 los locales que se establecieron de los cuales se levantaron 25 muestras de manera aleatoria para poder tener certeza pero a los 236 se les estuvieron visitando con medidas e higienes de seguridad sobre el buen manejo de los alimentos. La verdad es que si no estamos haciendo el recorrido permanentemente el cumplimiento pudiera ser menor al 10% en todos los puestos pero en este tipo de operativos, ese es el compromiso de las Direcciones de Inspección Sanitaria estar recorriendo permanentemente todas las áreas, no solamente donde se levantan los muestreos de comida, sino visitando todas las áreas para estar supervisando que se cumplan con los puntos del buen manejo de los alimentos. Sí, sí hubo, hubo cinco resultados que se reportaron hacia el juzgado cívico para que se levantaran las actas y las sanciones correspondientes. Recordemos que este es un trabajo conjunto que realiza Salud Pública Municipal, Inspección Municipal y bueno, pues el juzgado cívico cuando hay necesidad de generar alguna amonestación. No, pues este año la verdad es que tendríamos que ver la manera en que subsanaron las sanciones. ¿Por qué? Porque son puestos que están en diferentes reuniones durante todo el año, entonces habría que ver cuál fue la sanción que se generó por parte del juzgado cívico.